El portal informativo de fundación para la promoción del altruismo, institución de asistencia privada, presenta El lado humano del periodismo, un servicio de anunciación, comunicación altruista, compromiso y servicio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarles. Esto es Anunciación TV y tengo un invitado especial. Es el padre general de la Orden de Agustinos Recoletos, Fray Miguel Miro. Los misioneros en tiempos de guerra y de peste. Ahora tenemos el ébola como una amenaza tremenda para los misioneros que están en África y los recoletos tienen misioneros en Sierra Leona, justamente. ¿Cómo estás, padre? Buenos días. Buenos días. Me alegro de saludarle. Gracias por estar aquí. Me gustaría primero que nos platiques un poco del carisma, Agustino Recoleto, y cómo lo viven en México. ¿Cómo has visto en esta visita a México a tus hermanos, Fray? Sí. He estado visitando las 16 comunidades que tenemos en México y veo que tienen mucho trabajo. Están realizando una labor evangelizadora al servicio del pueblo de Dios, de la gente necesitada, y creo que es una aportación que hacemos para que la gente viva bien y para que puedan ser felices. Y también trabajamos por la paz. La vida espiritual, la evangelización, es construir la paz, la convivencia, y también trabajar por la justicia para que todos tengan lo necesario para vivir. El Evangelio es buena nueva. Es un mensaje de felicidad. Los Agustinos Recoletos, nuestro carisma, fundamentado en el Evangelio, tal como lo vivió San Agustín, los Recoletos del siglo XVI lo querían vivir con intensidad, y ahora nosotros atendemos parroquias, el colegio de Querétaro, y tenemos también unas obras sociales, como muy bien sabes. Sí, eso es lo que quisiera que nos platiques, porque tu impresión al ver hace años esos mismos espacios donde los Agustinos Recoletos prestan su servicio ministerial, a lo mejor en el tiempo has visto que las personas, las familias, las comunidades están más puestas en la vida, con un tren de vida un poco más seguro, con mayor formación humana, mayor integración familiar. ¿Qué es lo que observas de un tiempo a la fecha en los feligreses? Sí, 15 años no pasan en balde. Yo los lugares donde estábamos antes, sinceramente, los veía más empobrecidos, con más dificultad, por la formación que han tenido las personas que allí viven, también por el paso del tiempo, es decir, con el trabajo que han realizado, la presencia de los Agustinos Recoletos animando a vivir. Yo sí veo un cambio social en los lugares donde estamos. Ciertamente que en México hay lugares mucho más desfavorecidos, gente mucho más pobre, y también es cierto que hay lugares de superlujo. Pero, bien, yo creo que hay que impulsar este desarrollo del país para que todos tengan trabajo, y el trabajo es una dignidad, como dice el Papa Francisco, que todos deberían tener esta posibilidad para vivir dignamente. Ahora, la formación espiritual y humana que ustedes dan a través de los distintos ministerios, ¿está pensada de esa manera? ¿A propósito lo hacen porque coincide en todas las parroquias de Agustinos Recoletos que hay formación humana y espiritual? Si nosotros promovemos la vida espiritual, pero en algunas parroquias, pues bien, se da un servicio espiritual de sacramentos, pero no nos podemos conformar con eso. El Papa Francisco invita constantemente a que nuestras comunidades cristianas, no solo los religiosos, sean evangelizadoras. Es decir, que nuestra experiencia de fe la transmitamos a los demás de una forma espontánea y desde la alegría que sentimos de lo que vivimos. O sea, la fe no es una serie de normas y de cumplimientos, sino que es un encuentro con Jesús, y esto da sentido a nuestra vida y nos humaniza. La vida espiritual siempre humaniza y hace que nos sintamos los unos más cercanos a los otros, nos sintamos hermanos. Bueno, y esto se nota muy bien en el CARD y la obra de los Agustinos Recoletos en la Ciudad de México. Sí, me gustó mucho estar en el CARD y había estado ya antes, pero es una buena labor de formación humana que se está impartiendo. Creo que debería intensificarse también una oferta espiritual, porque la vida espiritual, bien entendida, es también terapia del corazón, no físicamente, pero sí para vivir en el amor, para dar sentido más profundo a la propia vida y también para sentirnos solidarios con aquellos que no tienen, incluso pues para un compromiso social de promover la justicia, la paz, que es tarea de todos. Bueno, atender a 40.000 personas durante un año es mucho, muchísimo. Son 40.000 familiares de personas que vienen del interior de la República sin un peso a ser atendidos en los hospitales públicos y en el CARD y les resuelven todas las necesidades al familiar y algunas de las que se puede también al paciente. Sí, la ventaja es que nos acercamos a estas personas que sufren y al sufrimiento en un momento determinado te ves de alguna manera desconcertado o te ves pobre, ¿no? Entonces, una ayuda en este momento yo creo que es muy oportuna y necesaria. Entonces, ahí en el CARD y sí se ofrece esta acogida humana, esta cercanía para que estas personas no se sientan desprotegidas, por decirlo de alguna manera. Ahora, lo que hemos notado nosotros al visitar tantas organizaciones no lucrativas es una diferencia en su grupo de voluntarios. El grupo de voluntarios de CARD y destaca porque cada uno de ellos se ha formado durante un año y se nota en el servicio que presta. La actitud es una actitud de estoy contigo no solo para ti, mirando al paciente o al familiar como alguien más abajo del mismo voluntario, sino que la misma mirada hacia arriba, al enfermo lo miran hacia arriba y lo levantan. Todo esto es una actitud espiritual de sentirse como hermanos de todas las personas. Sí, valorar a la otra persona en su realidad. Yo creo que es ya entrar en una relación positiva y que al otro no solo estás ahí en un plan de compasión mirándola hacia abajo, sino desde su situación, que se sienta valorado, querido, apoyado. Y esto es una labor que requiere un proceso. Me sorprendió mucho cuando estuve con los voluntarios. Estuvimos un encuentro muy distendido, muy agradable por mi parte, pero se manifestaban agradecidos de haber podido ayudar a los otros y que cuanto más daban sentían que ellos también recibían. Se sentían con el corazón ensanchado y con la satisfacción, la alegría de haber hecho una obra buena. Y esto creo que siempre repercute en las personas y que nos anima a ponernos al servicio de los demás, repercute en la vida de familia, repercute en la vida social. Y creo que es así como podemos construir un mundo más humano. Nosotros lo hacemos desde la fe. Muchos voluntarios incluso hablaron ahí, algunas personas no eran creyentes. Pero dicen, no, yo tengo que respetar, pero tengo que reconocer que la vida espiritual a ustedes les ayuda y yo estoy en búsqueda de algo que dé sentido, un sentido más profundo a mi vida. Y esta práctica de que se capaciten los voluntarios se da en otras obras sociales de los recoletos en otras partes del mundo que tienen que tomar una formación previa al voluntariado. Sí, ya a veces los voluntarios que vienen de Europa, pues tienen un tiempo de convivencia, se les prepara, pero tan bien organizado como está aquí, yo creo que no. Es una obra que nos sentimos muy felices de poder prestar esta ayuda, no directa, sino personas que se capacitan para poder ayudar. Y esto creo que es una buena labor. Si tenemos otro tipo de obras sociales que son, directamente implican a la comunidad, todas las obras requieren una preparación, no sé, desde las parroquias, pues tienes que preparar a los catequistas, la formación de laicos, una oferta de teología, de crecimiento en la fe, de atención a los enfermos. Hay mil maneras, ¿no?, en los colegios, pues los profesores tienen que sentirse identificados también con nuestro ideario, para no hacer algo divergente. Entonces, todo eso requiere unos procesos previos. Estamos organizándonos, creo que es un reto que tenemos y que queremos afrontarlo con disponibilidad. Aunque a veces se presenten dificultades, pero no podemos renunciar a aquello que realmente creemos que es bueno y que percibimos una necesidad. ¿Qué otras obras sociales tienen en México? Que están en Chihuahua, en Veracruz, en Querétaro, en Morelos... Sí, en Veracruz me gustó mucho. El Templo Santa Mónica tiene el Saras, que es una obra social, podríamos decir asistencial, pero ciertamente es en el barrio más pobre, donde la gente vivía en chabolas, en las láminas, y dan de comer a niños, a todos los que acuden allí, y además les dan una asistencia humana también para poder formarse mejor. Una atención humana personalizada. Creo que es una labor importante la que ahí estamos realizando. Y no la hacemos nosotros, y esto lo digo muchas veces. Difícilmente los agustinos recoletos, por nuestra cuenta, podríamos hacer muy poco, pero los laicos que colaboran tienen un gran mérito, porque ellos tienen su trabajo, tienen su familia, se privan de tiempos propios, de descanso y tal, implicándose en un servicio a los demás. Claro, nosotros apoyamos, impulsamos, pero nosotros mismos nos sentimos también animados animados e impulsados por toda esta gente que derrocha ilusión y generosidad. Que la gente que participa en el templo haya ofrecido su colaboración y lo mantengan ellos como una obra de todos los que van a misa, yo creo que es muy bonito y es muy bueno. Hermoso, hermoso. Ahora, en Chihuahua tienen algo semejante, en Delicias, la Cáritas San Juan Diego, ¿no? Sí, en Ciudad Delicias hay un dispensario con unos voluntarios también y está organizado la recogida de medicamentos, el reparto, pero también una asistencia sanitaria que facilita a mucha gente que se puedan acudir allí. El servicio dental tiene, tiene atención a ancianos, tiene estimulación temprana para bebés y las mamás van y se divierten ahí con sus hijitos. Hay unas instalaciones que la última vez que estuve, hace ya más de dos años, ahora han mejorado muchísimo y esto se hace con la colaboración de todos, la aportación de todos. Yo descubro que cuando la gente se une para ser generosos, hacen grandes obras, pero tenemos que unirnos en este sentido. Ahora, tenemos dos personajes muy destacados. Dentro de los Agustinos Recoletos podríamos hablar en Querétaro de Fray Javier Acero, que ha creado un pequeño canal de televisión, y de Fray Rafael Castillo de Luna. ¿Cómo sienten sus comunidades estas presencias tan fuertes con tanta fama o popularidad en esos territorios? Te voy a decir, a ver, cuando un fraile hace algo es la comunidad la que lo hace. Esto he insistido estos días a los hermanos de comunidad, yo hago, yo compro, yo he hecho. Entre todos tienen que ver, hacer un proyecto, y que es un proyecto de la comunidad, porque si uno se dedica a una cosa, otros tienen que cubrirle en otros espacios. Entonces, es una labor de todos y con la aportación de todos. Ciertamente, pues, Javier Acero, ahí en Querétaro, sí, tiene una emisora de televisión para la comunicación. Creo que es un aliciente para el colegio, un servicio más. Sirve para unir a los padres, profesores, los alumnos. Es decir, algo que facilita la interrelación y la comunicación, y esto es necesario en un centro educativo. Mientras que el padre Rafael tiene cualidades, es muy simpático, cae muy bien, y utiliza, pues, estos dones que Dios les ha dado para poder ponerlo al servicio de los demás. Y acude mucha gente a escucharle, me sorprende, ¿no? Pero él llega a aquellos que tienen una preocupación. Hay personas que no solo es el lenguaje, es saber llegar al corazón del otro, ser buen comunicador, ¿no? Y esto, pues, es un don de Dios, es una cualidad, pero que hay que ponerla también al servicio de los demás. Y es toda su comunidad la que se ve enriquecida con estas cualidades. No es una obra individual, sino una obra de toda la comunidad. Qué lindo, me da muchísimo gusto, porque se nota una persona no podría ser tan feliz y tan transmisora de vida si no estuviera respaldada por toda una comunidad. Y eso se nota en cada fraile Agustino Recoleto. De regreso de este corte, nos vamos a hacer un recorrido por toda la obra misionera de los Recoletos en el mundo entero. Son unos 1.050 frailes Agustinos Recoletos. La orden hace presencia en 23 países a través de misioneras Agustinas Recoletas, monjas, frailes y seglares de la misma orden. Y, bueno, pues, sus obras misioneras en tiempos de guerra y en tiempos de peste siguen. Vamos y volvemos. Muy bien. ¡Gracias! 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 Sí, es una realidad social compleja y, ciertamente, nuestra presencia ahí, pues, incita a que las personas asuman su responsabilidad, sobre todo por la educación. No pensemos en colegios como los que pueden tener aquí, sino que es una educación para que tengan una cultura, que valoren lo suyo. Y, desde ahí, creo que también es un proceso evangelizador. Unas personas, ¿no?, han conocido a los religiosos por la escuela, por el trato y quieren vivir la fe, pero la fe para dar también sentido a su vida creo que esto es importante Muy bien, y luego ustedes también hacen presencia en Costa Rica en Brasil en China en Filipinas, Panamá Perú, en todos lados tienen obras sociales obras de caridad Sí tenemos ministerios de todo tipo colegios de un nivel medio de personas que acuden a ellos se ofrece una educación de calidad y también es un campo de evangelización o de dar sentido a la vida y son valorados en este sentido los centros educativos, tanto en Brasil, en Argentina en Filipinas en España en México, pero las obras sociales sí hay ministerios muy bonitos que tienen características particulares la ciudad de los niños en Costa Rica son muchachos sin medios ahora pues es más fácil porque se reciben más ayudas exteriores, pero ahí sí se da una formación profesional técnica además de una formación humana y se prepara a estas personas aprender trabajando y enseñar viviendo es todo junto forman una familia dentro del complejo de la ciudad de los niños esto es una labor muy bonita que se está haciendo en Costa Rica en Brasil estamos en la zona del Amazonas en en Labria en el río Purús que es una fluente del Amazonas y en Marajó ya cerca de la desembocadura ¿no? ahí pues estamos en zonas desfavorecidas en Brasil hay zonas ricas zonas de turismo pero en el Amazonas que bien parece de película pero es que ahí vive gente los que viven en las laderas de los ríos el misionero se hace presente entre ellos entran en contacto y les animan a vivir y también es un medio de comunicación y de promoción humana en todos los sentidos la evangelización va siempre unida a la promoción humana y también al desarrollo del pueblo que vive no podemos separarlo tan fácilmente claro como explica el padre Enrique Guiarte Agustino Recoleto ¿no? que los 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 que están los de Maús los caminantes de Maús que no reconocen a Cristo mientras están comentando el evento de la crucifixión y tal sino que lo reconocen hasta el momento de la fracción del pan entonces es la obra de caridad la que hace que se sientan en confianza y que se sientan realmente amadas esas comunidades en el evangelio del domingo pasado cada vez que lo hacemos uno de estos que tienen necesidad que pasa la hambre que lloran que están tal es a Cristo a quien lo hacemos y por eso nuestra fe es mueve el corazón a la generosidad y también a construir unidos una sociedad más justa más humana en que haya paz en este sentido ahora los agustinos recoletos en China tienen libertad para vivir su fe ha cambiado yo estuve hace 18 años en China venía la gente se acercaba viendo que era ese europeo recordando a los antiguos padres que allí estuvieron que fueron expulsados con la revolución China ha progresado mucho ha cambiado muchísimo hay muchas obras sociales admirables dirigidas por el gobierno por el estado pero al llegar ahí pues la gente se acercaba la última vez que estuve el año pasado ha cambiado completamente tiene una catedral nueva ya no es la iglesita pequeña y el domingo acudían ahí 600 personas las abuelitas con los niños con su triciclo había catequesis de niños la celebración con cantos con trompetas con tambores y digo bueno esta gente donde estaba antes y antes no se veía nadie dice no es que la fe la ha recibido en su familia y antes tenían miedo a acercarse aquí o sea que hay más libertad y es de agradecer y creo que es un bien para un país que vive con libertad y vive su fe con espontaneidad es un bien para todos claro garantiza la paz y en Panamá Perú que más sí en Panamá estamos en Bocas del Toro no en la zona turística sino en la zona indígena gente muy sencilla muy pobre que se está abriendo camino en la vida y hay que estar con ellos son católicos les atiende se convive con ellos y así llevamos ya décadas viviendo allá respetando su cultura sí y con obras sociales también de dispensarios de atención se les ayuda hay padres angiables allí que han dedicado su vida que un padre de 80 años padre Corpus que esté allí que ha hecho caminos entonces que no había nada él diseñaba a los caminos conducciones de agua carreteras ha sido una labor extraordinaria quizá poco reconocida o no se ha divulgado del todo pero la gente que vive allí sabe cómo ha llegado todo aquello en Canquintúa está arriba tienes que subir por el río hay una universidad ahora la ha asumido el gobierno pero se hizo con ayudas sociales pidiendo por todos los lados los muchachos es admirable que vienen caminando para ir a la escuela horas y horas con su uniforme hasta llegar a la escuela es impresionante el trabajo que se viene haciendo yo insisto en que es estando con el pueblo y vibrando con ellos y apoyando todas las iniciativas que construyen y siguiendo la pista de San Agustín porque él dijo que la medida del amor es el amor sin medida entonces el amor es generosidad y el amor es servicio no es una expresión abstracta es valorar a las personas y compartir lo que tienes yo creo que va en este sentido que bonito ahora que otro país en Filipinas tenemos otro tipo de labor es un país que está desarrollando es un país católico de Asia todo el país y además así declarado allí tenemos dos universidades que es también una forma de promover el progreso claro en la educación nosotros transmitimos unos valores unos valores cristianos y creo que los padres hacen también esta opción para sus hijos en la universidad pues hay unos criterios católicos los profesores se identifican con un ideario que nosotros proponemos es decir el proyecto educativo está definido y esto pues se valora y en Filipinas valoran mucho la educación los padres se sacrifican mucho para que sus hijos puedan estudiar chicos chicas es admirable la afluencia de alumnos en los centros y es una labor que hemos pensado en hacer un universidad empezó con una escuelita parroquial poco a poco se va ampliando se ve más necesidad va surgiendo se va viendo que hay una afluencia de alumnos una demanda y acabas con lo que te desborda bueno han tenido que hacer ampliaciones fuera de la ciudad para acoger la petición que hay de matrículas o sea todo se va desarrollando es admirable lo que se puede hacer si uno comparte lo que tiene da lo que tiene creo que tiene que ser nuestra labor ahora la audacia en el amor de los agustinos recoletos que hace que los frailes agustinos recoletos que estén en Sierra Leona permanezcan allá y que aunque termina su tiempo de servicio en ese lugar y ya deberían cambiar de destino ellos siguen ahí y dicen ahora menos que nunca nos vamos esa audacia puede ser que que les nazca de toda esta formación que reciben constantemente tomada de las obras de San Agustín ese saber dar la vida vamos a un corte y nos platicas sobre la espiritualidad Agustino Recoleta y como ha logrado de verdad darle un vuelco al corazón de las personas que se forman con base en su pensamiento volvemos que se forman en su pensamiento Gracias por ver el video. 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 Continuamos en Anunciación TV y yo veo estos materiales con mucha alegría porque como que sale de los conventos toda la espiritualidad agustiniana para compartir también con los laicos. Si podemos ir viendo estos materiales. A ver, aquí tenemos talleres de oración agustiniana y vienen con un disco de canciones y por si fuera poco las letras de las canciones. ¿Nos platicas? Sí, nosotros atendemos parroquias, colegios, como he dicho, ¿no? Tenemos que ofrecer nuestra espiritualidad porque es nuestra manera de vivir el evangelio. El evangelio no es solo una humilidad abstracta o un discurso, sino que es transmitir vida y esto hay que experimentarlo, sentirlo y darlo hecho vida. Y para eso, pues yo creo que es necesaria esta experiencia de fe. Yo estoy convencido que en nuestros tiempos es un tiempo particular, ¿no? Como los tiempos de Agustín, que ante una crisis de valores, una crisis de religiosidad, crisis económica, la confusión que a veces se genera, aprender a volver al corazón. Para encontrarse consigo mismo, descubrir la potencialidad que hay dentro de nosotros cuando compartimos y abrirnos hacia Dios en la trascendencia. Y también desde Dios, uno que se acerca a Dios con humildad, no queda otra que ver a los demás. Y entonces esto te mueve al servicio, a la entrega y este amor se hace palpable y real en ayudar a las personas. No una ayuda meramente asistencial, sino que es entregarte, ¿no? Y dar lo mejor de ti en el servicio a los otros. Ahora, en los talleres de oración veo que hay, están para estas 20 sesiones programadas, que van a hablar del Espíritu Santo, a profundizar en la acción del Espíritu Santo. Y son 15 sesiones sobre el Padre Nuestro, profundizando en cada expresión del Padre Nuestro. Y luego cuatro sesiones para lograr una auténtica interioridad, que no es hablar con mi propio yo, sino es hablar con Dios, con el Maestro Interior. Sí. ¿Esto, quién lo ha diseñado? Esto lo ha diseñado el equipo que hemos nombrado de revitalización, están trabajando. El Padre Enrique Guiarte, él es el que los talleres de San Agustín los confecciona, pero también cuenta con un equipo que colaboran para diseñarlo y darle un talante pastoral y asequible a todos. Tratamos de que tenemos que aprender a relacionarnos con el Señor, ya no solo decir una oración de rutina o así seguido, sino en un diálogo personal. Y Agustín es maestro de oración, es maestro de espiritualidad. Y el Padre Nuestro es porque era en lo que estaba centrado Agustín sobre todo. Sí, para él es la oración por excelencia. Incluso dice, todas nuestras oraciones, todos nuestros deseos vienen recopilados en el Padre Nuestro. Claro, él hace su explicación de cada una de las frases. Desde un Dios que es Padre, que confía en nosotros, que queremos que se santifique su nombre, el perdonar las deudas, el que venga a su reino. Son todos los elementos propios de una vida humana y el proceso de vida espiritual, o sea, de vivir desde el corazón. Y vivir desde el corazón es el proceso de interioridad, de no salir, entrar, trascender. Sí, no busques fuera, simplemente buscando aquello que apetece, sino entra en ti mismo y dentro de ti mismo descubre el maestro interior, trasciéndete a ti mismo y esto es la búsqueda profunda de la verdad. La verdad que da sentido a nuestra vida y que estamos en una continua búsqueda y Jesús sale a nuestro encuentro. Y tenemos las Escrituras, San Agustín es un enamorado de la Escritura, como palabra que nos guía en el camino, como el faro que nos conduce. La Iglesia como madre que nos apoya, que nos acoge y vivimos en comunidad de fe, en comunión. Ahí hay pues diversos textos, diversos materiales para facilitar todo este proceso. Por ejemplo, también para quienes leen la liturgia de las horas del pueblo, quienes hacen la oración con los salmos en la mañana y en la noche, este, que son cuatro semanas del salterio, con comentarios de San Agustín, es impresionante, una delicia. Sí, nos ayuda a rezar mejor los salmos, darles un sentido, como diría yo, de la espiritualidad del Nuevo Testamento, que nos relaciona con Cristo. Y luego estos ejercicios espirituales, que es una semana de interioridad, es una semana de una experiencia interior, con silencio, con el encuentro de la palabra, de escucha a fondo. Y San Agustín conduce. San Agustín es buen maestro en este sentido. Pero claro, él vivió en el siglo IV, siglo V, entonces tenemos que actualizarlo, hacerlo asequible e inteligible para nuestra sensibilidad, que queremos leer de una forma lógica, a veces más rápida, es un proceso desarrollado. Acá son lexios y minas, son reflexiones de la palabra de Dios. Sí, de la palabra de Dios, que son primero personales, se rumía la palabra de Dios, se contempla y se puede compartir. Siempre aprendemos los unos de los otros. Luego, subsidio litúrgico para los ejercicios espirituales en San Agustín. Sí, para las celebraciones de la Eucaristía, las lecturas, las oraciones. Se ha hecho un buen trabajo, yo creo que está muy bien. Biografías de santos agustinos. Sí, necesitamos testimonios hoy. A mí lo que me gusta mucho también es cómo los agustinos recoletos reciben el ejemplo de sus santos y no los toman como santos milagreros. Eso me encanta. Los hay, los hay también. Sí, pero yo lo que he recibido más bien es una enseñanza de verlos como un modelo a seguir. Alguien que me inspira, que si pudo él, yo puedo por la gracia de Dios. Tenemos que decir que es un santo, que es la santidad. Es el hombre que transparenta la acción de Dios. Y creo que esto, pues si vas a una catedral y ves las vidrieras, la luz del sol, pues se diluye multitud de colores. Los santos manifiestan esta diversidad. Cada uno de nosotros nos sentimos tocados o movidos por especiales cualidades de unos o de otros porque somos diversos. Cada uno tenemos nuestra historia, pero al ver el testimonio de que personas limitadas, que tenían que luchar, esforzarse y preocuparse como nosotros, se llenan de Dios y experimentan a fondo esta presencia, pues esto nos estimula. Y además hay otro aspecto, los santos también interceden por nosotros, nos ayudan. Yo creo que es bueno que lo tengamos presente, ¿no? Claro. Ahora, ciencia y caridad. Es conocer para amar y amar para conocer. Otra forma de hablar del carisma Agustín de Coleto, ¿verdad? Y por eso están los cuatro pasos de la interioridad. Sí. Que es el curso, bueno, es un curso retiro de una semana. Si algunas personas, aunque sean laicos, se pueden internar en una casa de retiro una semana para vivir esta experiencia, ¡qué delicia! Si no, pues lo disfrutarán de esa manera monjas y frailes. Pero para los laicos tienen programados fines de semana e ir tomando los, viviendo los cinco pasos poco a poco, ¿no? Sí. En el gobierno general, cada año pusimos una orientación para que las diversas comunidades caminaran al unísono, ¿no? El año pasado era la comunidad, este año es la comunidad y el próximo año va a ser la interioridad agustiniana. Es, lo que decía antes, cómo entrar en sí mismo, cómo volver al corazón y descubrir ahí la presencia de Dios. Y creo que en este tiempo es importante, en una sociedad de confusión, el volver al corazón y descubrir la presencia de Dios en el mundo, o ver el mundo desde Dios, le da un sentido nuevo y da sentido a todos los esfuerzos que estamos haciendo. Ahora, también me llamó la atención al revisar estos materiales que los frailes que hicieron el equipo provienen de distintos países. Sí. ¿No? ¿Cómo es posible? Hay un fraile Agustino Recoleto de México, otro de Colombia. Uno de Filipinas. Ajá. Y también de, son cuatro me parece, ¿no? Sí. Sí, de España también. Y de Roma. Y de Roma, el padre Enrique, que es mexicano. O sea que... Hay dos mexicanos entonces en el equipo. Sí, es una... Exactamente. Sí, es una labor que hemos intentado que fuera asequible a las diversas... Todos los países donde se encuentra la orden. Y que, luego, en cada lugar, no es que tengan que seguir al pie de la letra y con esto está todo resuelto. Viene el contexto social y las personas concretas a las que se dirige. Y ahí está la habilidad de aquel que acompaña, de que ayuda y demás. De todas maneras, también sirve que si alguno lo quiere leer personalmente. Pero creo que algunos de ellos son también para tratar más en grupo, para compartir y demás. Claro, en comunidad, ¿no? Como es lo propio de lo Agustino Recoleto, ¿no? Sí, sí. En comunidad todo. A la esquina ni solos, ¿no? Ni solos, o sea, jamás. Yo creo que es bueno estar unidos. Porque así las cualidades de uno son siempre cualidades de todos. Y esto nos da más fuerza y da también más vitalidad a lo que queremos proclamar. No es algo aislado, sino que lo hacemos en común, ¿no? Bueno. Ahora, yo sí me quedo preocupada por los frailes de Sierra Leona. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Cuándo van a salir de ese país? ¿O no van a mandar refuerzos? ¿O qué va a pasar? Pues vamos a ver. Dios dirá. En este momento, el padre José Luis tenía ya que volver e iba a ir a Estados Unidos. Parece, había hablado ya con el provincial a primeros de septiembre. Ante la situación que se creó, decía, yo no puedo abandonar a esta gente. Después de tantos años de lo que pasé, cuando fue secuestrado y todo eso, dice, yo no puedo dejarles. Y digo, hombre, pero tú solo no. Y tú, ¿qué harías? ¿Te irías de aquí ahora? Y claro, te interpelan. No le puedes decir. No es que les mandemos que estén allí. Son ellos que quieren permanecer en el pueblo. René le dicen a su familia, tú estás loco, pero no quieres volver con nosotros. ¿Quieres morirte ahí o qué? Y él dice, pero yo no puedo dejar a esta gente. Todos los que estaban allí mandaron una carta al provincial diciendo que por la pastoral que están haciendo, por su deber pastoral, no pueden abandonar al pueblo al que quieren servir. En estos momentos de confusión. No es que ellos tengan una labor, como diría yo, de asistencia hospitalaria, ni mucho menos, porque no es esta su función, pero sí da su presencia, confort al pueblo, da sentido y se ven apoyados. Creo que es una gran labor. Si reparten comida, pues una aldea que está sitiada, les dejan un saco de arroz, buscan cómo ayudar, acompañan a los que han ido, sí están haciendo una labor. En este momento hay cuatro religiosos allí. Ahora, estas experiencias misioneras son las que atraen a los mexicanos para convertirse en frailes. Agustinos Recoletos, porque veo el postulantado San Agustín aquí en la Ciudad de México lleno de jóvenes. Quiere decir que realmente la vida misionera es algo que resulta atractivo para la juventud de hoy. Los jóvenes de hoy son generosos y creo que buscan testimonios de sinceridad y de autenticidad. Si ven que esto se dice una cosa, se hace otra, esto ya desconcierta y tienen razón en este sentido. Siempre que hay un testimonio vivo y de entrega, uno se siente impulsado, ellos y nosotros. Yo creo que todos nos sentimos de alguna manera interpelados. Pero bien, es un aspecto, pero la vocación no es solo porque otros hacen. Dios se sirve de estos testimonios, como de los santos o de una persona amiga o de una circunstancia. Pero es la acción de Dios en nuestro interior la que mueve una inquietud que no sabes cómo es. Y dices, bueno, y buscas un sentido de tu vida, te sientes amado y quieres responder desde tu entrega, por amor. Y se dejan cosas que tienen mucho valor, una familia, una autonomía, unos medios, unos estudios, una facilidad para viajar. Estás dejando cosas de mucho valor y las dejas por una persona, nosotros lo dejamos por Jesucristo. Y en Jesucristo y en él está en todos aquellos que necesitan. A propósito de todos aquellos que necesitan, hablamos de la feligresía en general o del mundo entero. El sínodo de la familia propone mayor cuidado a la vocación al matrimonio, mayor esmero por promover, alentar, animar y educar en el amor a los novios y novias. ¿Qué van a hacer los agustinos recoletos al respecto? Muy bien, es una pregunta y es una sugerencia. Yo creo que deberíamos hacer propuestas positivas del matrimonio. Dos personas que se quieren y su amor lo quieren hacer realidad en la comunidad y hacen un camino juntos. Un camino de amor, surgen los hijos como fruto de este amor y caminan, ya no dos, va aumentando la familia. Yo digo, quizá falta hacer propuestas positivas del matrimonio, que se es feliz en la vida matrimonial y desde esta relación de amor que va creciendo en la medida que se va viviendo y con dificultades que se superan en el diálogo, en el trato y demás. Pero a veces se presenta quizá de una manera demasiado canónica. Esto se puede, esto no se puede, hasta aquí va o no va. Yo digo que ahí el evangelio libera y la fe nos libera, pero la vida conyugal es acción de Dios en las personas. Y que esto pues va a una relación más profunda y va a la dimensión sexual, la dimensión humana, de la relación, el proyecto común, es todo. La solidaridad, la entrega mutuos. Exactamente. Pero está cambiando, la sociedad ha cambiado muchas cosas. En este momento pues el marido, la mujer trabajan. Ya no trabajan en un oficio, pero eso supone pues también un cambio dentro de la relación familiar. Ya no es que el marido está fuera, la mujer tal. Hay un, ¿qué modelo de matrimonio proponemos desde la iglesia? Ya no es, están cambiando las cosas y tenemos que saber vivirlas y proponerlas en un sentido positivo. Y creo que ahí pues viene ahora el respeto mutuo, el crecimiento en la relación y todo eso yo creo que se está avanzando. Pero lamentablemente pues a veces se nos presentan los casos de infidelidad, las rupturas, la violencia de género. Todas las deformaciones parece que es lo único que surge. Y esto no es, esto sabemos que no es. Se olvida hablar de lo bonito que es el matrimonio cuando es matrimonio. Que el mismo Papa Francisco lo ha comparado con una experiencia eucarística. Ha dicho la entrega de un hombre a una mujer y viceversa en el amor de Dios, casados, él y ella. Es una experiencia eucarística. Y además pascual. Es un amor que ayuda a superar actitudes egoístas. Que se cierra y no está el otro para solo como alguien que yo utilizo, sino yo que me doy también sé recibir. Es que cambia todo. Bien, yo digo que es una relación de amor que se va purificando, va creciendo. Para mí es admirable cuando te dicen, otro día me decían, llevamos 54 años casados. Y ya nos conocemos ya. Es una experiencia admirable, ¿no? Y de personas que han hecho todo su camino juntos. Y que además juntos han servido a la comunidad. Eso es. Porque no se encierran en sí mismos, sino que como pareja están ellos como un regalo para la sociedad, para la comunidad. Sí, ciertamente. Muy bien, pues entonces muchísimas gracias por haber estado acá. Me alegra que veas que en los ministerios de los Agustinos Recoletos te encuentras poblaciones mucho más vivas, más activas, más saludables. Con un mejor nivel de vida gracias a la formación espiritual, que les hace obviamente ser mejores administradores de los pocos bienes materiales que pudieran tener. Familias más unidas, más compartidas. Y ahí se nota entonces esa mejoría social que encuentras, ¿no? Y por otro lado, el testimonio de los misioneros en todo el mundo, de los Agustinos Recoletos, que no... También mexicanos, ¿eh? También mexicanos. Que no se rajan, ¿no? Estén donde estén, en zona de guerra, en zona de pobreza extrema, en zona de ébola, ahí permanecen. Y bueno, las vocaciones que tienen, que de verdad se alegra uno cuando va a sus seminarios. Sí, es una bendición del Señor. A sus seminarios, ajá. Yo espero que nos empujen también a nosotros a ser más auténticos. El joven de ahora reclama autenticidad y tiene derecho a hacerlo, yo creo, ¿eh? Claro. Sí, sí. Y entonces ver esas casas de formación con tantos jóvenes muy entusiastas, muy capaces, muy audaces, arriesgados, ¿no? Que saben dar la vida por los demás, enamorados de Cristo y de su comunidad, porque también se les ve muy unidos. Yo a los jóvenes admiro tanto en el noviciado como en el postulantado. Es decir, muchachos que ves que desde su mirada transmiten esperanza. Y dices, el Señor está suscitando algo nuevo en ellos, ¿no? Y ya cuando recorres la vida y tienes años, dices, wow, es aquello que tú viviste con tanta ilusión y emoción que se reproduce y se sigue actuando. Y esto es lo que nos hace sentir comunidad y nos hace también mirar hacia adelante con la confianza. Nosotros tenemos que hablar desde la fe, con la confianza puesta en el Señor, que da sentido a nuestro esfuerzo, al trabajo de cada día, y sabiendo que esta vida es un camino, que vamos hacia la casa del Padre y que intentamos hacer el bien como podemos, ¿no? Excelente. Pues muchas gracias y desde aquí un saludo a todos los postulantados de los Agustinos Recoletos en cualquier parte donde estén, Venezuela, Brasil, México, España, ¿no? A los noviciados y a donde estudian teología y, bueno, a sus familias también porque han regalado a sus hijos a esta obra misionera con tantas caras, ¿no?, que tiene entre el apostolado educativo, el de zonas frontera, el de formación, el de oración, o sea, todo esto se está dando en México también, los talleres de oración con San Agustín, los ejercicios espirituales, bueno, son apostolados múltiples y pues así es el amor, no te lo acabas, ¿no? Muy bien, sí. Muy bien, muchas gracias. Tiene muchas tonalidades y cada uno tiene que abrirse para poder recibirlo y compartirlo también, con alegría, ¿eh? Papa Francisco insiste en que nuestra fe tiene que ser, es una experiencia que la tenemos que vivir a fondo, pero transmitirla con alegría, no con pesimismo, o sea, esta es la dificultad que podríamos tener. Claro, ante tantas malas noticias que hay en el mundo, pero no, tenemos que mirar hacia adentro del corazón para sacar lo mejor de nosotros mismos. Muy bien, muchas gracias, padre. Gracias, Tere. Gracias, gracias. Pásenla bien, Haciendo el Bien. Hasta la próxima. Si hay soluciones, aquí, en el portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, institución de asistencia privada. El lado humano del periodismo. Un servicio de anunciación. Comunicación altruista. Participa en Facebook. Todo México, somos hermanos. Y síguenos en Twitter. Arroba, somos guión bajo, guión bajo, hermanos.